ante las malinterpretaciones o devocadas en las redes sociales y las declaraciones realizadas por los partidos de la oposición y del candidato a la alcaldía del Partido Popular, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en estos momentos, reincidir en los hechos que han acontecido como consecuencia de una actuación policial realizada el pasado 8 de septiembre y que concluyeron con un agente de la policía local gravemente herido. Queremos reiterar el mensaje que ya nos he hecho en varias ocasiones a lo largo del fin de semana, pero que vistas los acontecimientos, creemos que es oportuno volver a aclarar. Reiteramos que no se ha sancionado a ningún policía local por dicha actuación. Se ha iniciado una investigación de los hechos desde el momento en el que se produce, en el escenario de la prevención de los riesgos laborales, porque como agentes de la autoridad, lo primero que tienen que hacer los agentes es protegerse a sí mismos para luego proteger a los ciudadanos. La investigación no ha concluido porque se retoma cuando el agente se incorpora el 4 de enero y es el jefe de policía local que aquí me acompaña, quien en el ejercicio de sus competencias y ante la petición expresa de la responsable de riesgos laborales de este ayuntamiento, quien solicita a todos los agentes que intervienen en esa noche, en ese turno y que están vinculados a esa actuación, le requiere informe. Y esos informes están siendo recabados y aún no ha concluido, reitero, la investigación de los hechos marcados en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales. Aclarar también que no hay un protocolo escrito si unas órdenes dadas a los mandos sobre la forma de actuar. Como ocurre en todos los cuerpos de seguridad, el 90% de las actuaciones se dan por órdenes verbales y expresamente el jefe de turno de esa noche tenía dadas las órdenes de la forma de proceder directas del jefe de la policía local. Porque esas órdenes lo que buscan es proteger precisamente a los ciudadanos y dar cumplimiento a la ley y también proteger a los propios agentes. No se va a juzgar a ninguna gente y no se está juzgando a ninguna gente, sino que se está informando sobre las actuaciones sí para evitar situaciones similares en el futuro. Es muy irresponsable el uso político de esta situación por parte de la oposición, a sabiendas de que no tienen toda la información y que la investigación no ha concluido. Me gustaría saber si el señor Mazarías, en este caso delegado territorial de la Junta, cuestiona la acción desarrollada por el jefe de la policía local. Cuando concluya la información interna de la policía local y de prevención de riesgos laborales, la próxima semana se hará pública y se informará del resultado de la misma. No se descarta en ningún caso la condecoración de los agentes locales que participan en esta intervención. Que nadie maninterprete interaccionadamente que se ha reconocido a tres policías nacionales por asistir al agente herido y que no vamos a hacer lo propio con los agentes que así se lo merezcan por parte de la policía local, tal y como hemos hecho en reiteradas ocasiones a lo largo de estos años. Esos son los términos que queríamos aclarar. Las órdenes van encaminadas a proteger la vida de los ciudadanos y a proteger la vida de los propios agentes. Y en ese caso lo que se está sucediendo es simple y llanamente investigar lo que ocurrió porque tenemos como consecuencia de esas actuaciones un agente de la policía local gravemente herido. Y que si no llega a ser por la actuación de la Policía Nacional y del resto de agentes de la policía local que le asistieron, posiblemente hubiésemos tenido unas consecuencias bastante más graves. Nosotros en materia de suicidios es un tema de seguridad ciudadana que compete a los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros en materia de seguridad ciudadana somos colaboradores. Quien tiene un protocolo para el tema de suicidios es quien tiene la competencia, que es comisaría. Yo lo que he trasladado a mis matos es lo que dice el protocolo de comisaría para que cuando se produce uno de estos hechos se pongan, lo comuniquen a comisaría por si no tiene conocimiento y se pongan a su dispositivo. Son ellos los que tienen que dirigir las actuaciones en un tema de suicidio. Nosotros colaborar. El ayuntamiento ponemos todos los medios que tenemos. Los que tienen policía local para cordonar la zona, para preservar el espacio que sea necesario para que no haya heridas, personas ajenas al incidente o de las que están interviniendo en el accidente. Y el tema de la escala de bomberos. Dentro del protocolo que tiene comisaría está que se pida la escala de bomberos para que desde la escala de bomberos los negociadores de comisaría, que son personas especializadas en este tema, intervengan con la máxima seguridad. Para luego poder actuar garantizando la seguridad de los demás. Yo creo que está bastante claro. Se ha creado mucho revuelo exterior a la policía, pero en la policía sabe los procedimientos que hay y no hay ningún problema interno que yo conozca. La comisa del equipo de gobierno de la policía local y la máxima lea de altaza a la toma de decisiones de la policía local no tiene ninguna duda. Porque las cuestiones que están poniendo encima de la mesa los grupos de la oposición creo que es una actuación totalmente irresponsable ante una situación en la que, como digo, lo que tiene que velar es la seguridad de los agentes y la seguridad ciudadana.